Lo que estamos pidiendo es por favor que vengan a construir un puente que ya venimos pidiendo hace un montón y todavía hasta el momento no pasó nada. Sin este puente nosotros no podemos pedir una ambulancia si se nos enferma algún chico, no podemos llamar a la policía si tenemos algún problema, no podemos pedir un remis, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces lo que estamos pidiendo es que por favor vengan, vean que es de vital importancia, que lo necesitamos realmente, que no es solo un capricho, sino una necesidad básica en este momento para todos nosotros. Así que a las autoridades responsables si se pueden acercar les estaríamos súper agradecidos.